Y en Morelos, sujetos armados atacaron un auto frente a la central de abastos de Coautla. En la unidad viajaba una familia conformada por el papá, la mamá y dos pequeños. Por desgracia, el padre de familia y una de las menores de cuatro años perdieron la vida. En tanto, la mamá y un niño se encuentran heridos en un hospital de aquella ciudad. Los hechos se registraron alrededor de las tres y media de la tarde sobre la carretera de Ciudad de México a Coautla.